La música, por ejemplo, para que saliera de encuadre, y también viendo así el horizonte. No vi cómo salió, pero bueno, es que fue bien curioso el manejo de la moda, ¿no? No, 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 no era mi intención empañarte el oído. Pero dímelo más cerca ahora del otro, ¿no? ¿De qué? ¿De los ochentas? ¿De las modas? Pero, a ver, un detalle, estábamos hablando previamente. ¿Topoong viene de regreso? ¿Topoong viene de regreso? ¿El Karate Kid ya estuvo de regreso? No sé qué carajos van a ser con Topoong, pero bueno. No, entonces Tom Cruise entiende muy bien cómo hacer películas de acción, que hay veces donde no le pega como en La Momia, pero hay otras donde le pega sensacionalmente como Misión Imposible, ¿no? No le pegó a La Momia, le pegó a Dr. Jackie y Missile High. Ah, no, y... ¿Estarás aquí todas las semanas? No olvides dejarle buena protina a sus mercados. Exacto. Pero, por ejemplo, el resurgimiento del cine moderno de superhéroes viene en los ochentas. O sea, ya había estado... Estuvieron los seriales, después fue Superman, es el primer gran clásico. Seventa y ocho. Y ya hasta el ochenta y nueve, si no me falle la memoria, es cuando Batman y Burton. La Batmanía. Y ya es bien interesante porque tienes... Curiosamente, perdón, no sé si la... Ah, perfecto. ¿Te encargo un vaso con hielo, por favor? ¿No se la sirven todos? Pues como sea más fácil, ahí sí. No sé si te digan. Sí, no, si quieres lo regresamos y ahí sí. Bueno, se tiene que lavar, exacto. Y esa fue la aparición especial. Exactamente, este... Sí, ahí es decir, pues sí. Entonces, la cuestión es... Curiosamente, no me acuerdo si fue un par de años antes... O a la par de Batman... De la película de Batman de Burton. Que es la última de Superman, después de For Peace. Fue antes porque yo me acuerdo... Tengo recuerdos muy claros de la primaria y es del ochenta y seis, ochenta y siete, creo. O sea, güey, ¿cuándo salió Batman? ¿Sigues en la primera? Sí, ochenta y nueve, tenía nueve años. Sí, exactamente, yo estaba saliendo de la prepa. Dios santo, la brecha generacional. Pero bueno, es interesante ver cómo... Luego se quejan de que quiénes son estos cuando los invitan a otros programas, parecen viejitos. Sí, somos viejitos y qué. Y nos gusta quejarnos de las nubes. Y nos vemos mejor que muchos. Nos vemos de entrada, ¿no? Exactamente. Ah, pero es interesante ver cómo la moda, ahorita que ya tenemos un contexto más generalizado, las películas de Nolan, que a muchos nos podrán gustar, otros podrán no gustarles tantos, etc. Pero también son, aunque son más neutrales, por ejemplo, en el manejo... No es como una película de Schumacher, que se ve en los neones, o una película de Burton de los ochentas. Ok, que se ve Schumacher-sazo. Sí, ¿no? Y su estilo visual es teatrero y todo eso, ¿no? Pero es que hay una gran diferencia, yo creo que hay una gran diferencia. Y ese es mi... en realidad mi problema con las películas de Burton, no es el... no es el... no las de Burton, con las de Bull, la de Burton y Schumacher. Ok. De Burton, mi primer problema era lo que te comentaba. Es que yo... que veníamos de ver las imágenes de los dibujos de Jim Aparo, y las primeras apariciones, los primeros trabajos, más bien, de Brick Huggles. Que ves un Batman muy dinámico, muy fit, etcétera, etcétera. Y de repente llegas al cine y te encuentras con un Michael Keaton, ¿no? Que encontré que es muy buen actor. Bueno, lo acabamos de ver en una gran comedia, que era Beatles, básicamente, ¿no? Entonces decías, mira, se la compré. O sea, así como... Y fue de los castings más reclamados, como siempre, en todo momento. Porque cómo es posible que Mrs. Mom sea Batman, ¿no? Exactamente. Pero a ver, antes de que continúes con el punto, era muy dinámico. Batman podía mover sus ojos a 360 grados. Pues, güey, o sea... Van en el Batemóvil y... Vé para en frente, güey. Vé para en frente, vamos a chorcar. De hecho... El Batemóvil no es tan avanzado. Creo que la figura... No, y aparte estaba diseñado con onda de turbina. Solo puede irse derecho esta madre, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que la figura de Hot Toys, de Michael Keaton. De los Hot Toys. De los Hot Toys. Creo que efectivamente tenían los ojos articulados, ¿eh? Porque no podías mover el cuello, no podías mover nada. Creo que eran dos, cuatro, seis, siete articulaciones. La cintura, las rodillas, los brazos y los ojos. Era lo único que tenía articulados. No, pero te digo, a mí no me causó en realidad ningún problema. Ah, perfecto. Muchas gracias. Gracias. Vamos, ¿más toca? Ya, aguasé, porque estábamos grabando. Entonces, te digo, sí me causó un poco de problema la cuestión del traje. El Batemóvil no me molestó en realidad. ¿Por qué? Porque estábamos asombrados que el Batemóvil lo cambiaban cada tres números. No, y aparte el diseño estaba nuevamente muy ad hoc, muy noventas. Lo que hace este Burton en su momento es que lo hace gótico. Sí. Válgame la expresión. El diseño de Ciudad Gótica te lo transmitió. O sea, por ejemplo, a ver, ahorita estamos hablando también de las distintas épocas y actualmente estamos en la época Marvel, que chingón les está jalando muy, muy, muy padre. Este... Sí, o sea, es que sí, van a tratar de meterle tapa a Star Wars después de esa y tratar de alternar, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué ciudad tiene una identidad que te transmite en realidad en las películas de Marvel, en las casi 20 que tienen? Por ejemplo, el pueblo de Thor, el que se destruye en la primera película, tiene una identidad que tú digas, bueno, tiene una gasolinera y un 7-Eleven creo, ¿no? Y un Dunkin' Donuts. Y un Dunkin' Donuts. Pero de ahí en más allá, lo que tú digas, ¿esta ciudad se siente viva? ¿Es parte como un personaje? No, no, es un pueblo. Yo creo que para mí es también el problema que tuvo la primera película de Thor. O sea, dices, güey, estoy esperando la mega destrucción, estoy hablando de batallas deídicas, o sea, deidades peleando, bueno, una deidad y un robot raro creado por deidades, un robot creado para destruir deidades, entonces estás esperando acá la hecatombe, el cataclismo impresionante, y lo único que te destruye en es una pincha gasolinera en un Dunkin' Donuts y un 7-Eleven, como en Superman. Que curiosamente... En Superman te destruye en Master, te destruye en un Sears. Sí, pero también es curioso con el manejo de violencia, es interesante porque de repente era más violento el Superman clásico que el Superman de Henry Cavill. Sí, 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 sí. O sea, este sí era... bueno, hay sobremanejo de personajes. De hecho, tú te pones a ver... obviamente las batallas son más breves en las de Superman 2. Ajá. ¿Por qué? Porque... pero igual terminan destruyendo un camión, lo primero que viene de Superman, no, los pasajeros, también se los va a cargar el payaso, destruyen a muchos, 20 mil madres. Lo que pasa es que la gente no se entiende así mal, están chillona. O sea, lo único la gente es lo que... No, pero es curioso, es chillona conveniencia. O sea, por ejemplo, por más chingona que sea la de Avengers, el Infinity War, toda la mega destrucción no me pueden decir que, ay, evacuamos todo a tiempo, no mames. A los que les ha tocado evacuación por cualquier cuestión, aquí en la Ciudad de México por la alarma para despertarte temprano, sabes que no te evacúas así de rápido. Bueno, te cagas, te cagas, te cagas, te cagas, pero no evacúas. Exactamente. Digo, entonces, esa es una, luego. La segunda, los trajes. Acabamos de ver un Superman, que era lo más cercano, bueno, en realidad era el Punisher, pero bueno, acabamos de ver un Superman con un traje como el de los cómics, la mantita roja de Macken, que hace todo. Es curioso porque también lo vimos aquí con los luchadores, lo vemos con los luchadores en México porque también los estereotipos de belleza física, tanto en hombres, mujeres y cetáceos, este, ha cambiado porque, por ejemplo, el Batman de Adam West, nadie le dijo gordo en su época. Bueno, de cariño, tal vez, ay, qué gordo. No, al contrario, y estaba alto y tenía... No estaba fit. No. No, bueno, sí. Estaba slim nada más, pero no, de hecho estaba slim. Pero compartes con el Tarzán, por ejemplo, de los seriales o de las mismas películas de los cuarentas. Johnny West Miller. Exactamente. ¿Y cómo estaba el físico? No, Johnny West Miller estaba más marcado porque, recordemos que Johnny West Miller era campeón olímpico de natación. Pero, por ejemplo, la primera gran figura que fue de dentro del gimnasio y es Estalón, perdón, es Estalón Schwarzenegger y eventualmente Estalón, curiosamente, pero con otra estética más... Pero es que ahí es diferente. ¿Por qué tiene otra paga? No, porque ahí fue al revés. Exacto. Ahí fue, de ser deportista, hago películas. Que un ejemplo, obviamente, es Johnny West Miller. Ahí es donde sí te das cuenta de la diferencia del físico. Hay otro actor que representó a Tarzán en los setentas, que también hizo a Doc Savas. ¿Ajá? ¿Ajá? Ese rollo. Gracias. Este... Gracias, ¿eh? Sí. Es que luego son efectos especiales. Gracias. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas gracias, ¿eh? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué vas a tener que...? Un chingo, ¿no? Los papas se van a poner ahí las barras de... Tenemos problemas técnicos y se va a dejar, ¿eh? Ok. Y ese actor estaba más fit. Ajá. ¿Por qué? No tengo idea. ¿Por qué? Ah, porque ya era otra época, que eran los setentas. Eran... Es como Christopher Reeve. Ah. O sea, ya estaba más fit. Sí, pero por ejemplo, tú comparas el estereotipo. El cliché del luchador mexicano era que él entra al gimnasio, pero él entra a las gorditas. Pues como hasta la fecha, él entra a la gordita y a la chela. Pero ya ahorita tenemos otro estereotipo, porque ya... De hecho, desde hace... Posterior a la entrada de la AAA, donde se empezaron a estereotipar en esa medida, de que ya tenías más cuerpo de... Cibermético y ¿quién más? No, hasta los perros del mal y todos ellos. O sea, sí, sí tenían más... O sea, tú los comparas con la generación... Por ejemplo, compara los dos perros. Y son estéticas... ¡Hu! 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 Compáralos y ves estética distinta. Sí. Y los dos le entraban durísimo al gimnasio, pero son... Son cuestiones características. Lo vemos ahorita con el disfraz. Tenemos la etapa de Burton, como que retomando eso. Y fue de, bueno, pongamos los músculos en el traje. Hagamos lo armadura, o sea, hagamos lo real. Y después entra la estética de Schumacher, que en concepto suena bien, en ejecución o tanto de que... Él modelaba en base a la estética de esculturas griegas. Y entre esas cosas de esculturas griegas es, pues pongamos los pezones, ¿no? Básicamente él modelaba en que sí se ve totalmente... ¿Todo? De mi especie, o sea, soy totalmente gay. Hagamos hombres desnudos, claro que sí. Y a las mujeres tapemos lo más que se puede. Eso fue discriminación, ¿eh? Porque efectivamente en el traje de Lisa Silverstone no se ven los pezones. No se ven nada. No se ven una cosa. Y no hubo el bot shot, ¿o sí? El mejor ass, sí se hubo. ¿Sí hubo? Sí se hubo. Y de hecho el mejor ass shot de la historia de los cómics, de las películas de cómics, está en Batman Forever, a Nicole Kidman. Ah, bueno, ok. Cuando va cayendo y al final de la película, cuando los tienen impresionados a él y a Robin y así como de que, a ver, ¿pa quién? Sí, es cierto, doctora Chase Meridian. La doctora Chase Meridian es el mejor ass shot que he visto en mi vida. No, y en su... No hay, no hay, o sea, no hay una película que no sea porno, que tenga un mejor ass shot que eso. Te discutiría, pero evidenciaría mi conocimiento en el cine. La toma del gatito en Bajos Instintos es diferente. Sí, 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 de hecho es otra estética. Es de position, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es diferente, o sea, y aparte, o sea, las películas tienen un tono diferente. Pero te digo, a mí sí me... No me molesta la cuestión de la ciudad de Burton en Batman, que de hecho se transportó a los cómics. Y de hecho, sí, sí, sí. En la serie de Destroyer. ¿Qué fue Legends of the Dark Knight si no me refiero? Fue entre los tres, Legends, Batman y The Text. Exacto, que de hecho le hicieron todos los elementos que se crearon, no todos, pero los más representativos, como la Torre del Agua, el edificio de Gotham City, Polais. Polais. The Polais Department. El departamento. El cambio. Es correcto. Que el álbum ya lo retoma Snyder. Bueno, más bien Capullo en Corto Paulo. Ya, 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 ya. Pero son cuestiones que tienen una identidad. Y efectivamente, tú lo veías inclusive en la película, en la fallida, no tan fallida película de Superman de Bryan Singer. Sí, vamos a hablar de Bryan Singer para ver si... Y no, no nos da miedo, no nos demandan. Pero él también trató de... Se veía como la época de oro de los 40 o 50 de Estados Unidos en su versión de Metrópolis. Incluso en los tonos. El Daily Planet tiene que ser de esa manera. Lo veíamos como... En las películas... El periódico clásico. Exactamente. En el edificio noir. Que hasta te sonaba la musiquita como que la de Brasil, por decirlo de alguna manera. Tan, 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 tan. Ah, yo me diría de Brasil. Darararararararara. También podría ser. Pero se siente como que congelado en una especie de época. Sí, atemporal. Exacto. Por ejemplo, Nolan lo maneja, bueno, de entrada a Ciudad Gótica es Chicago. Y nuevamente, cuando se habla de realismo en las películas de Nolan, ¿Es realista que cualquier millonario se disfraza de murciélago? Claro que sí. No, lo que hizo es que el realismo se refiere a que lo sacamos precisamente de un entorno controlado de los estudios de los sets para tenerlo en un entorno con interacción. O sea, así como tenías el Batman parado en la gárgola en la versión del mismo Snyder o en la versión de Burton Furrier, o sea, los dos extremos, el más viejo y el más nuevo de los ochentas de la época, en el caso de Batman lo tienes en una torre en China y de repente dices, ah, cabrón, no, espérame, esto sí, o sea, sí te la compro que esa manchita es él y cuando acercas la cámara tiene un impacto dramático. Mientras que a las otras es, no, se ve teatrical, muy teatrical. Teatrical, la crema para... No, este, perdón, este, muy teatral, muy teatrero y dramático, pero también es de, pues sí, se quedó hasta que llegara la cámara así como seis horas, ¿verdad? Exactamente. Digo, a mí el problema no es la historia, la historia para la época me parece bastante buena. No excelente, no espectacular, pero es bastante sólida, Batman Returns. El traje de Catwoman, obviamente, Michelle Pfeiffer, aún por arriba del mamínez de Anne Hathaway, conté que la escéptica de mí era muy diferente. Que la escéptica de Michelle Pfeiffer es más a lo que es ahorita que a lo que eran los 80, porque en los 80 era más a la Vicky Bay, a Kim Basinger, porque Pfeiffer era muy delgada. Todo lo que le criticamos hoy a Wonder Woman era lo que le alabábamos a Michelle Pfeiffer en ese momento. Van a diferenciar de que el traje era más pegadito. Pero también, curiosamente, no, y curiosamente el traje es una de las mejores adaptaciones después en los cómics con Jim Ballen en el arte. No se fueron por esa estética, pero fue de pónselo pegadito en morado y con las bototas como para diferenciar. Yo sí se lo ponía pegadito y las botas hasta donde quieras. Y también en morado, ¿no? Sí, sí, se lo ponía como quisiera. Pero, y es interesante porque ya tenemos la versión de Nolan, ahorita que hablabas de Anne Hathaway, en el cual es un guiño a la Newman de la serie de televisión, pero es el guiño en Disguise, así como que te lo acepto, te lo reconozco y déjame ver cómo lo justifico. Que fueron los Googles que se convertían en orejas mágicamente, ¿no? Exactamente. Y fue así, ah, claro, eso es realismo, ¿no? Sí, de hecho, el Joker no me causó ningún problema. No, al contrario. Era Jack Nicholson desfrazado de payaso. Sí, no, era Jack Nicholson caracterizado, básicamente. Exactamente. Pero el que sí me causó a mí muchos problemas de la época de Burton es el pingüino. Y yo sé que Danny DeVito es un actorazo y en ese momento estaba en su apogeo. Pero mi problema es la animalización del personaje. Que curiosamente lo hace con mayor éxito en el personaje. Yo creo que la exageración se da incluso más en Catwoman, pero ahí, debido al manejo del personaje, porque incluso los dos actores son de alto nivel. Sí, sí. No sé si no molesta tanto o te molestó de la misma manera, ¿no, verdad? La animalización. De Catwoman, sí, también. Ah, ok. Sí, también, también me molestó de la misma manera. ¿Qué tal? Muy buen día. Sí, cuando está el encuentro entre pingüino y Catwoman, ella se está lamiendo, bañando como gatos. No, güey, o sea... Pero curiosamente, cuando ves esa misma escena en Legion, con esta, con... Pero tiene sentido porque ella está cambiando su mente. Sí, no, yo sé. Pero curiosamente ahí es esta... Nuevamente, hablamos de contextos y de otro planteamiento. Ahora, por ejemplo, de hecho, en la Catwoman de Haley Berry... Ajá. Sí, sí, la vi. Qué ojo, no es Selina Kyle. No. Es Patience algo, no me acuerdo, de hecho estamos discutiendo. Y precisamente Pitof lo manejó, estuvo de la Pitof su adaptación, pero lo manejó para que no se molesten conmigo porque hice mi versión de Catwoman, pues desde luego que no le funcionó. No, obviamente no. Pero nada que ver con Selina Kyle, por eso... Oye, ¿por qué no se parece a su historia de los comistas? Porque es otro personaje. Porque es otro personaje, y es otro villano, y es otro mundo, es como una tierra paralela, es guerra 624. Que curiosamente, en los multiversos sería interesante revisar... O sea, sería como el guiño de... ¿Qué jodido estuvo esto? Ponla junto al Capitán Carrot, y es mejor el Capitán Carrot. Yo creo que sí. Pero sería un guiño curioso, ¿no? Entonces, ahí sí me molestó, me molestó físicamente la animalización del pingüino. Entiendo que sí, el tipo, gordita y todo eso. Me latía más el papá que era Piggy Herman. Físicamente era más a lo que esperabas del pingüino. Como que del pingüino te esperas un tipo más, un mob boss. Pero eso ya se dio después, ¿no? No, el pingüino siempre fue más mob boss, desde que tenía el iceberg launch. ¿Sí? Que es a raíz de la serie animada. Ah, sí, pero la serie animada, ¿de qué años estamos hablando? Noventa, principio de los noventas. Sí, pero para entonces ya estaba en desarrollo, y bueno... Que de hecho lo cambiaron, porque en la primera temporada de Batman and the Animated Series, es como el de la película. Ajá. Y en New Gotham Adventures, es cuando lo cambian y retoma el pingüino clásico. Y de hecho en los cómics se empieza a reflejar, porque antes de eso era el villano, cuyo mayor tributo es, si tengo mis maleantes, todos tienen su ceguito de villanos, pero su gimmick era las sombrillas. O sea, no se caracterizaba por ser la gran mente criminal. No, y de hecho... Se caracterizaba por ser una máquina de escribir gigante, de hecho. Básicamente. Y no, y de hecho eso lo ves al final de la de Batman Returns. Ajá. Van sacar todas las sombrillas. Es un gran guiño. Muy bien. O sea, todo el entorno, todo el desarrollo de la historia, me parece muy, muy bueno. Mi problema es la animalización. O sea, sí entiendo la deformidad física y el por qué lo avientan al río, así le deberían de hacer a mucha banda, ¿no? Pero lejos de los zoológicos, para que no los adopte un animal. Pero, ya por ejemplo, las manos, la cutudia, el comer el pescado, y todo eso, se me hace ya too much. Pasando a Batman Forever. Val Kilmer se me hace un gran Batman, se me hace un patético Bruce Wayne, pero un gran Batman. El traje es de los mejores trajes de Batman que había hasta la época, o sea, en toda esta saga. Curiosamente, creo que tenía un aspecto más sassy como Batman que como Bruce Wayne, que le hubiera quedado mejor a Bruce Wayne. Exactamente. Pero, el Batman era muy, o sea, su Batman es muy guay. El traje quita la M, la M y FM, y es bueno el traje. De hecho, el traje sonar del final, se me hace un buen traje. A diferencia del Ice Soup, de Batman and Robin. Ahora, los villanos, el problema, la historia no es mala, lo que pasa es, como lo dijo Schumacher, yo la quería hacer más, más, como tributo, homenaje a Batman de los 60. Pero, curiosamente, con esto vamos a terminar, porque ya se me está enfriando el desayuno. Es mucho. Hay un aspecto muy, muy característico, que la diferencia entre Batman and Robin y Batman Forever, el concepto general es que Batman y Robin es muy franquicia. Eso es indiscutible y es peor como película. Se ha disculpado cada vez. Pero, sin embargo, esa película tiene una dirección más establecida sobre el tono que Batman Forever. Por lo que acabas de decir, o sea, tenía dos misiones, vender juguetes y me quise ir completamente a campo. Y Uma Thurman, de los personajes que actúan, es la única que entiende en qué tipo de película estaba actuando. Exactamente. Sí, porque Schwarzenegger cae en lo chisi. Y, curiosamente, Schwarzenegger es excelente actor. Es muy buen actor, pero es chisi. Y se ve como si estás presentando. Y ahí el guion no le ayudaba porque todas sus líneas eran punchlines. Chill everyone. o sea, como dice, Extreme Waiting for the Punchline y lo tenías cada dos minutos. Era como el Green Lantern de Ryan Reynolds. Que estabas viendo a ver a qué hora llegaba la bromita, el chistecito, mal hecho. O sea, el pun intended. Así, pero el force pun. Pero, para mí, ese es el problema. El problema es, por ejemplo, que en Batman and Robin, que es la que mata a la franquicia, no están los actores correctos, no están los correctos, no están los correctos. O sea, para mí es todo el problema. Sí, sí, sí. Uno, que veníamos de un Batman muy oscuro, que es el de Burton, caemos en un Batman mediano, que en Batman Forever, que el error fue la caracterización de los villanos. El problema no es la historia, el problema no es la fotografía muy buena. Tommy Lee Jones es un excelente actor y sin embargo, acá se nota que el güey tampoco, o sea, no hubo un trabajo actoral, pero yo nuevamente fue el que no sabía perdón en tirado. Para mí también la cuestión es, vamos a hacerle un homenaje en vida a Joker de Jack Nicholson, porque de los dos, tanto Two-Face como el Riddler, sí, lo que tienen los villanos de Batman es que todos tienen una personalidad impresionantemente definida, una psicosis realmente, una psique, evidente, ¿no? pero Two-Face y The Riddler son una copia del Joker. Bueno, y de eso y más hablaremos ahora en áudito.